Diciembre, diciembre. Comencemos a plantar en novembro o diciembre de tabaco planta. Y solo tres meses para la cultivación de la planta, la planta un metro, un metro veinte centímetros. Después de tres meses, comencemos a cultivar la planta y la planta va a alcanzar una altura de 1 metro y 20 centímetros. Y ahí comenzamos la recolección de la planta. Cada planta se recolecta en cinco partes diferentes. De abajo hacia arriba. Las dos primeras partes de abajo es la parte más suave que es por los cigarrillos. Y las otras tres partes de la planta que son estas tres partes para fabricar todos los cigarrillos. Son las tres partes que se mezclan para fabricar los cigarrillos. Que la parte media es la parte más suave que es para el exterior. Es la capa. Centro gordo que es la parte media o subcapa. Y el finito de la planta, el top es la corona, la parte más fuerte, es el interior. Bueno, las tres partes. Las tres partes. La mitad de la planta llamen la centro fino. Es más suave que es la mentira y usan lo para la broma. La mentira es la punta del cigarrillo. Y la otra parte, la parte del alto de la planta, usanlo para el estrés, dentro del cigarrillo. Hay muchas marcas de habanos diferentes, depende de las mezclas que se hagan a las tres partes de la planta. Ya ha finito la recolección, se lleva al secadero, que son las casas grandes que han visto en el campo. Cuando está seco, se vende el 90% para el gobierno, y el resto es para el consumo de la familia, amigos, o turistas que nos visiten en la fina. Y el 10% es para su familia, para él, para su amigo, para su amigo, y la gente ayuda a visitarnos. Hay diferencias de la fábrica y nosotros los campesinos, que es el proceso de fermentación. Hay diferencias entre el agricultor y el gobierno, es el proceso de fermentación. Es industrial y nosotros un proceso de fermentación que es totalmente natural. El fábrica tiene un proceso de fermentación industrial y el agricultor es orgánico, sin químicos. Por ejemplo, aquí lo que hay son recetas de familia. He said, for example, we only have family recipe. Que hacemos una mezcla en un recipiente. In a pot, we make a mix. Ponemos agua. They add water. Vitamina R. Vitamin R. Or rum. Miel. Honey. Y las frutas naturales que utilizamos es la naranja. A natural fruit that they use is orange. Guayaba. Guaba. Piña. Pineapple. Y cacao. Cacao. Todo esto mezclado al fuego por 25 o 30 minutos. All this. Esta es la cola natural que es miel. It is the natural glue. Honey. Al fuego por 25 o 30 minutos y se toma una por una. Boiling. 25 o 30 minutos. Se toma una por una cada hoja con un spray y se humedece. And they chew the leaves one by one and moisten. Spray. One by one. Y se ponen dentro de un protector de esto que es de la palma. And they make a container like this. But one meter square. And they lay the leaves inside one by one to the top. And they see it. How do you say it? Seal. The top. Seal it. Seal it. So no air. No. No air. Cerrado. No air, yes. Esméticamente. And that's palm leaves. Yes. One meter. One meter square. Ok. Se ponen las sojas dentro seis meses como mínimo. Para que esté listo para el consumo. They put the leaves inside six months at least. At least six months. Esta hoja. Es del año pasado. This leaf belongs to the last year, last season. Ok. La plantación de este año para el año próximo. Our harvest these years is to roll cigars next years. Ok. Y ahora ha finito este cigarro. Now this cigarro is finished. Ahora se puede fumar. You can smoke. But it's not good. Yeah. Why? Porque es húmedo. Porque es húmedo. Es flexible. Flexible. Necesita secar. It needs dry. Por eso lo ponemos aquí. Por eso lo ponemos aquí. Por eso lo ponemos aquí. Inventor de la palma. It's a royal. Royal palm. Royal palm leaf. Una semana después es mejor. One week after is much better. Es como este que probaron. Like this. You can smoke. Un mes es mucho mejor. The month inside here is much better. Y después de un mes no es como los vinos. Que es mejor, mejor. No. Se mantiene estable. Por tres años y medio. Cuatro años. And after one month. After one month. It's not much better like the wine. But it's stable. And you can tour it. Four? ¿Cuántos años? Máximo cuatro años. Four years. Four years. Tribune. Two. The. closed. 随s. Three people. Solar. The. Four. Three.